Si habéis comprado unas Quest 2, os habréis dado cuenta que las cintas elásticas que nos vienen con el visor no es lo más cómodo para jugar, sobre todo en largas sesiones, difícil de ajustar, se mueven cuando jugamos y por lo tanto el llamado punto dulce del visor se ve afectado. Creo que es básico obtener un sistema rígido que nos dé más comodidad y mejore nuestra experiencia de juego. Así que hoy os presento uno de los mejores accesorios que tenemos para ello, el Elite Stack rígido de nuestros amigos de Kiwi. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Virtual Games, soy Javier Belio y hoy vamos a revisar la correa ajustable rígida para Quest 2 que nos han enviado nuestros amigos de Kiwi. Y vamos a empezar haciéndole un pequeño unboxing, aquí tenemos la cajita de Kiwi pequeñita, vamos a ver qué hay dentro, qué nos viene. ¡Vualá! Dentro viene el Elite Strap rígido, nos viene un pañito para limpiarlo, incluso la lente, son antarañazos con el símbolo aquí de Kiwi y todo. ¡Qué detalle! Bien, pañito y instrucciones que vienen en varios idiomas incluido el castellano. Bueno, buena noticia que te dice cómo se instala, pero bueno, y ahora lo vamos a ver cómo se instala, os lo voy a decir yo. Bien, vamos a lo importante que es el Elite Strap, lo abrimos en esta bolsita. ¡Wow! Nos viene el Elite Strap que se nota de calidad, incluso mejor que el original. Vale, las cintas, las almohadillas, vale, para la parte trasera y poco más. Este es el unboxing, vamos a ver ahora cómo lo instalamos en nuestras Quest 2. Bueno, pues vamos con la instalación que es bastante sencillo. Yo ya le he quitado el cover a mis Quest 2 y le he quitado todo, lo dejamos aquí peladito. Y vamos a instalar lo que es el Kiwi Design, el Elite Strap. Tenemos que poner las almohadillas, colocarlo aquí. Como veis, tiene aquí dos huecos, aquí y aquí. Y tenemos que hacer coincidir con estos dos, las dos hendiduras que hay aquí y aquí. Os pone también derecha e izquierda, R y L. Y aquí en el Strap rígido también os lo pone para que no lo pongáis al revés. Y ya, meterlo hasta que oigáis un clack, tanto en un lado como en el otro. Lo metemos aquí, clack, y en el otro lado lo metemos aquí también. Y ya está, los dos huequitos colocados y bien sujetos. El siguiente paso es, bueno, pues colocar en las Quest 2, ya sabéis, presionando un poquito con cuidado. Aquí como podéis ver, como todos, presionamos un poquito, lo ponemos, clack, clack. Y en el otro lado igual, tiramos un poquito y clack y clack. Lo pongo aquí así para que lo veáis mejor. Así, clack. Con cuidado, ¿eh? Vale, ya está encajado. Sistema rígido. Ahí lo veis. Está insertado en su sitio. Y bueno, el último paso es pasar la cinta. Se ve gordita, ¿eh? Se ve cómoda. La cinta por el huequito de las Quest 2. Este está, hay que doblarlo un poco, no entra bien a la primera. Pues bueno, ahí un poquito doblándolo, sacándolo y se saca por ahí. Y se coloca ahí. Y ya tendríamos la instalación del Elite Strap. Ahora solamente habría que poner el cover que tengamos. Yo tengo este, el de silicone a que me mandaron. Porque aquí a mí se me irritaba un poquito la piel. Hasta que veáis el clack aquí también. Clack, clack. Y ya tendríamos instalado el Kiwi Elite Strap. Sistema rígido, muy cómodo. Esta sería la instalación. Vamos, que esto lo instala hasta un macaco. Vamos a echarle un ojito a este Elite Strap. Lo primero que vemos es que tiene las correas laterales de material polimérico que tiene mucha tenacidad. Lo que hace que romperlo sea muy complicado. Según Kiwi podría soportar más de 100.000 veces la flexión. Y es que todos sabemos todos los problemas que ha tenido el Elite Strap original. Donde muchos usuarios reportaron quejas de que se rompía con facilidad. Aunque no fue mi caso. Y es que no se rompe, oye, es que no se rompe. Los cojines muy cómodos. El de la correa superior de 46 milímetros y el de la cabeza de 16. Hace que se reduzca la presión para largas sesiones de juego. Además, el cuero de PU hace que sea fácil su limpieza utilizando el trapito que nos viene dentro de la caja. Podemos ver un buen diseño. Se nota que el producto es de calidad. Fijados en la rueda de entrada de atrás. Cuando cierras o abres, que está muy bien hecho para poder ajustar la longitud de las correas laterales. También viene bien para que no se mueva el visor mientras jugamos. Y muy importante, para ver mejor. Ya que se nos ajustaría el ojo con el centro de la lente. Y así verlo todo nítido, nítido, sin movimiento alguno. Y también, bueno, para los que somos un poquito cabezones. Qué blandito, como una nube. Además, si quitamos el cojín de la parte trasera y ajustamos la rueda de entrada de atrás al mínimo, nos puede servir para reducir y poder meterlo con la mayoría de estuches compatibles con Quest 2. El diseño me gusta bastante, sobre todo el conector ajustable de 52 grados, donde podremos levantar suavemente para mirar mientras que estamos jugando. Lo pondríamos aquí, lo ajustaríamos y mirad qué chulo. Tiene esto, porque podéis levantar el visor para mirar. Tiene los 52 grados estos y lo podéis dar aquí de lado y lo podéis agachar. Entonces tiene esta función también para levantarlo y poder ver si tenéis que coger algo o cualquier cosa. Así que, bueno, otro detalle que se nota que está bien hecho y bien terminado el producto. En el caso que queramos poner una batería extra, pues también es compatible con la correa que tiene Kiwi para ello. Como veis, se agarraría en la parte trasera para jugar horas y horas a realidad virtual. Bueno, pues esto ha sido todo. Creo que es básico obtener un strap rígido en Quest 2, ya que las cintas elásticas que nos vienen son, en mi opinión, muy incómodas y esta opción es de lo mejor que podemos encontrar. Creo que merece la pena gastarse el dinero en este producto. Tenéis el enlace para su compra en el cajón de información. Muchísimas gracias a todos y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias y nos vemos. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós.